Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. No, ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud, tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje ya lista para el viaje que desciende hacia el color final. Mentiras que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad. Qué lástima de amor. Música Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas. Música Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después, 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 después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje ya lista para el viaje que desciende hacia el color final. Música 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 Gracias.